Y los soldados se entretejeron de espinas una corona Soy Julián, un escritor Tengo un amigo, se llama Lucas Ayúdame, yo, vamos a buscarla Esa nena no lo quiere, que me lo diga ella ¿Y cómo piensa encontrarla a Romeo? Buscándola ¿Qué tal si fusionamos viajes? Dicen que ahora todo es bonito, ya no hay indios, ni guerrilla ¿Y con qué carro? Ya lo pensé bien, mami, yo sí quiero ir Yo me voy contigo, entras a la fiesta de la ponca Va a recuperar a mi mujer Su mujer no se ha dado cuenta que uno no es dueño de nada ¿Por qué me está persiguiendo entonces? Porque es la mujer más bonita que he visto en la vida ¿Qué? Que usted es la mujer más bonita que yo he visto en la vida Hey, let's get out of here Ay, bichillo, nuestra vieja va a ser del... Mi mamacita viciosa, ¿cómo le llamó a Mercedes? ¿Y solda? A mí nunca me hago yao Me llamo Tati Muñeco Pareces como bambi ¿Bambi? Pero después de que le mataron la mamá, mi amor ¡Mira pues, Karen Beranga! A mí no me da agua yao Si nosotros tenemos que ir, es que si no nos vamos ya no nos ha llegado Sí, claro, es que al paso que van no van a llegar a ninguna parte Niñitos malcriados, pozo Mami, ahora se las vienen a dar de gallitos Y alguien tiene que pagar por esto Estoy a matar Escuchen, mis queridos tomelos El amor es una ilusión Lucas La única verdad es el dolor Lo amo Me recogen al aeropuerto Recuerde que apatía no es que no importe Es que no duela Siga Siéntese